Hoy, y para empezar, pues nos preocupamos por tu salud, el Dr. Carrera está listo para hablarnos de los mitos médicos. ¡Adelante, Pau! Ahora sí que esta sección va a ser una sección con aclaración. Cuando nos referimos a mitos médicos, es todo lo que se ha heredado de generación en generación, el consejo para curarte de algo, pero siempre lo abordamos con mucho respeto. No estamos diciendo que estén mal los consejos de la mamá ni de la abuelita. Simple y sencillamente, son cosas que no han sido científicamente comprobadas y va con mucho respeto, pero sí, en serio, hay cada mito. Mira, desde el origen de la medicina que tiene esa parte de alquimia, de magia, y bueno, y los consejos que nos han heredado, aún más. Así que va con cariño, con dedicación y con respeto, pero sí vamos a hablar de lo que nos han contado, que funciona, que dice que funciona, pero realmente no está científicamente comprobado. Y pues, ¿quién mejor que nuestro doctor de cabecera? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Con sonrisa de viernes. Sí, ya. ¡Eso! Ya, con un poquito del fin de semana. Sí, fíjese que cuando hablamos de lo de la lactancia, algunas mamis se pusieron ahí, hubo algunos como reclamos, ¿no? Entonces, también yo quiero repetir, esto es con todo respeto, y decirles que un mito, como tú lo vas a decir, es algo que no se ha comprobado por la ciencia. Si a alguna de ustedes le sirve darle a lo mejor a Tole, a su... ¿Nuera? Para que salga más leche y le funciona, adelante, ¿no? Simplemente eso no ha sido comprobado por la ciencia. Ya, no es nada más, no es una cuestión de molestar, ¿no? Juan Carlos, ¿sabes yo qué opino? El poder de la mente es tan fuerte y muchas veces se va pasando de generación a generación, miedos, traumas y todo, que se van generando diferentes actitudes y se van como pasando de generación en generación. Exactamente. Entonces, quizás los mitos pueden llegar a ser eso. Por ejemplo, hay un mito que a mí me llama mucho la atención, que no sé si es verdad, que los niños cuando consumen azúcar se ponen hiperactivos, entonces las mamás a partir de las 6 de la tarde ya no les dan azúcar. Ya no les dan, sí, eso es un mito. ¿Es verdad o es un mito? Es un mito. O sea, de hecho, no tiene nada que ver que el niño coma demasiado azúcar con que empiece a correr como loco por todos lados. Se han hecho estudios ya comprobados en donde se han puesto a varios niños en esas situaciones y un grupo control de niños que no toman nada y juegan lo mismo. O sea, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero tampoco le vas a estar dando azúcar a tu niño todo el tiempo. Pero el chocolate, el chocolate eleva tus endorfinas, eso no es un mito o sí es un mito. Sí, 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 eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Así es. Si le das un chocolate al niño en la tarde-noche, ¿no lo pone más hiperactivo, no hace que se sienta con más fila, más vitalidad? Probablemente porque sube la glucosa un poco, esté un poquito más activo y todo, pero nada que ver con la hiperactividad que piensan las mamás, eso es un mito. Eso ya es de cada niño. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué cosa pasa? Que en serio, nosotros hemos heredado muchas tradiciones que son maravillosas, pero sí, siempre hay que separar cuáles de esas tradiciones. Sí. Si, por ejemplo, darle a tole a la mamá, darle a tole a la mamá puede que le funcione. Cuando está lactando. Pero científicamente lo único que se puede comprobar es que engorda la mamá. Así es. Ahora bien, igual y funcione. Claro. Pero hay mitos que no hacen daño, pero hay otros que sí. Ah, claro. Ay, como eso de encalar al niño que les platicaba en alguna ocasión que era ponerle un carbón en el anito cuando acaba de nacer. Allá, allá, Paulina. Pues eso puede llegar, inclusive, no, en serio, pasa en algunos poblados, puede llegar hasta quemarle el ano al niño. Entonces hay que medio diferenciar. Oye, y entre esos mitos hay uno, sobre que la insulina, por ejemplo, lo escuché ayer, que la insulina causa ceguera. Sí, eso es un mito en México fuertísimo. De hecho, la diabetes tiene muchos mitos, pero una de las cosas es que piensa la gente que inyectarse insulina durante periodos largos te puede dejar ciego y está comprobado que es falso. Entonces, personas diabéticas, inyectense su insulina como debe ser, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, la diabetes cuando va desgastando el cuerpo es lo que causa la ceguera, pero no el medicamento. De hecho, hay otro mito de diabetes. El que si te asustas, si tienes un susto muy fuerte, tal vez un accidente automovilístico puede desembocar, desatar, ¿no? Exactamente. Desencadenar, es la palabra correcta. Puede desencadenar diabetes. Exacto, imagínate, lo vuelvo a repetir, en México todos seríamos diabéticos porque te asustas cada esquina. En realidad, la diabetes no se desencadena por un susto falso. O sea, eso se tiene muy arraigado y eso es completamente falso. Fíjense este, comer zanahorias mejora la vista. ¿Se acuerdan que es de chiquito, no? Sí. Come zanahorias para que veas mejor. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Eso es falso completamente. Ah, oye bien. Si bien hay algunas sustancias que tienen los beta carotenos, se llaman, la zanahoria, por ejemplo, hace que tu vista no mejora. O sea, si yo uso lentes y como zanahorias, no voy a dejar de usar lentes, ¿me entiendes? Yo me sé de la zanahoria que si te tomas un jugo de zanahoria dos o tres horas antes de broncearte, agarrándome por coloquio. Los beta carotenos. Eso yo sí lo escucho, lógico. Eso sí es en serio, pero eso sí es verdad, pero que tú tengas mejor vista con la zanahoria para nada. Oye, y hablando de alimentación, hay una muy buena y que yo creo que es el principio y ustedes no me van a dejar mentir. Niño obeso, niño gordito es igual a niño sano. Ah, sí. Por tanto, sí. Ahora sí que tantas evaluaciones que se han hecho de que somos en México el país con más niños obesos y que no es sano, no lo hemos terminado de entender, pero sí es muy tradicional. Dicen, es que mira, está muy flaquito, hay que darle de comer. Sí, la gente piensa que está flaquito, está enfermo. Desnutrido. Y la gente piensa que si el niño está gordo, está sano, sonriendo, vivazo. Pero los bebés que acaban de nacer, que solamente toman leche materna y están gorditos, con sus llantitas, eso sí es normal, eso sí es un bebés, ¿no? Nosotros los pediatras tenemos gráficas en donde vamos a observar si el niño se está saliendo hacia la obesidad o está yéndose a la desnutrición y vamos a controlar eso. Pero un niño obeso no es un niño sano. Y no me vas a dejar mentir, hay niños obesos, y no solo niños obesos, personas obesas que tienen anemia. Ah, claro, claro. O están desnutridos. La obesidad puede llevarte a la desnutrición. Si tú estás gordo o obeso, perdón la palabra, puedes estar desnutrido, pero te comes mal. Hay que descubrir también por qué estás obeso, porque puede ser a causa de una enfermedad, como puede ser hipotiroidismo, cualquier otro. Muchas cosas. Yo quiero romper este mito. La gripa no se quita con antibióticos. No, la gente piensa que la gripa se quita. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Claro. La gente piensa que la gripa se quita con antibióticos y no. Una gripa es originada por un virus. Entonces, si tú tomas un antibiótico, no te va a pasar absolutamente nada. Los antibióticos son para las bacterias. Exactamente, sí. Exactamente. Para alguna infección que tengas o algo así. Pero la gripa es un virus. Falso. No te va a tener nada. Y solo tu hígado. Oigan, y una rapidísima, dedicada por favor a mi mamá y a varias mamás que me han dado. Me encanta estar descalza. Y sí, es verdad que camino todo el día, pero si algo disfruto es sentir la sensación del piso. Ya sea madera, alfombra y dicen que causa juanetes. Pues a la fecha, bendito sea Dios, ¿no? No tienes nada. Oye, ¿es un mito? Caminar en el suelo frío dicen que origina juanetes y no es cierto. ¿Por qué salen los juanetes? Pues por problemas hereditarios, algunas otras cosas, pero no es por el frío. Incluso mala postura al caminar, que se va a tener, pero no tiene que ver con la temperatura. Eso sí, me puede dar una gripa probablemente, pero no. ¿Cuántos mitos se nos quedaron? Muchos, ¿verdad? Bueno, la diabetes es contagiosa. No, no es contagiosa la diabetes, ¿sale? Y bueno, hay muchos, pero bueno. Hay muchos más. La próxima semana podemos seguir hablando, ¿no? De más mitos. Gracias, Juan Carlos. A ustedes. ¿Sabes quién nos está esperando ya? Víctor, vámonos. Y él no es un mito. Y él no es un mito. Y él no es un mito.